José de Pueblo de Arimatea 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 y que te 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 Sinechiluikano tikkawato, iguanesnik no tzati. Jesús ukiluwi. María, Jehu mukwepke iguanokiluwi y katlastole hebreo. Rabuni, kistosneki tlamachti. Jesús ukiluwi. Sinechkaskawa, porque machanimotleskawia y naokno papa. Pero si viashe ke milwitindokniiwa, kenimotleskawis y naokno papa. Katlesnamehuwa nui ki amo papa. Katlesno Dios, iguankatlesnamehuwa nui ki amo Dios. Ikuakone María del pueblo de Magdala, Uyaho Kimilwito y Momachtiske, Nikoquita kenseñor, Iwanuiko Kimilwitlano kena huati.